¡Hola! Yo soy Candibu, bienvenidos a una nueva manualidad. En el video de hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer esta hermosa estrella navideña utilizando FOMI. Con esta manualidad damos inicio a la temporada de manualidades navideñas, así que asegúrate de estar suscrito a este canal y de activar las notificaciones. Y no siendo más, comencemos con el tutorial. Necesitas estos pocos materiales. Dos hojas de FOMI, yo estoy utilizando de esta que tiene un montón de mirellita, y además mi hoja es tamaño carta. Regla, lápiz, tijeras y silicona caliente. Aunque si quieres, en vez de utilizar la silicona caliente, puedes utilizar la silicona líquida. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es medir unas tiritas del largo de la hoja de FOMI. Mis tiritas van a medir un centímetro cada una. Entonces por la parte de atrás del FOMI la voy a marcar midiendo con la regla, y una vez hecho esto, recorta. En total necesitarás 20 tiritas de FOMI. Ahora vamos a organizar las tiritas de FOMI, 5 de ellas, de forma paralela y verticalmente, dejando alrededor de un centímetro entre cada una, de esta forma. Ahora voy a poner otra tirita en toda la mitad para indicar precisamente eso, la mitad. Y de ahí voy a poner otras dos hacia abajo y otras dos hacia arriba. Esta es la forma con la que nos debe quedar, pero ahora vamos a entrelazarlas para que quede una especie de tejido. Así que voy a remover estas de arriba y voy a empezar a pegar. Y lo haremos de forma que una quede por arriba, luego por abajo, luego por arriba, luego por abajo, luego por arriba, pero siempre tratando de mantener la misma distancia. Y vamos a seguir poniendo las otras cuatro tiritas que nos quedan, pero ahora la siguiente, como esta la pusimos por encima, la que sigue la vamos a poner por debajo, de esta forma. Una vez hecho esto, te deberá quedar un tejido así, que de hecho me parece que se ve hermoso, y necesitas dos igualitos. Por eso recortamos 20 tiritas de estas. Ahora vamos a ubicar la estructura que acabamos de hacer, de esta forma, como si fuera una X. Y vamos a tomar estas dos puntitas y las vamos a pegar. De esta forma. Las traemos hacia adelante y las unimos aquí. Y una vez hecho esto, vamos a tomar las dos puntitas siguientes y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora giramos y hacemos lo mismo con estas dos puntitas y así sucesivamente. Giras y vuelves y haces lo mismo. Cuando le hayas hecho lo mismo a todas las puntitas, tendrás una forma como esta. Y haz lo mismo con la otra estructura que ya teníamos. Ahora volteamos las dos formas que ya tenemos. Las vamos a poner de esta forma, como si estuvieran de espaldas las dos, así. Y las vamos a girar ligeramente. Para que las puntitas queden alineadas con estas tiritas que quedaron sobrando. Y cuando hayas hecho esto, vamos a tomar una de las puntitas y la vamos a sacar. Y esto lo pegamos. Voy a acercar la cámara para que puedas ver mucho mejor. Y esto es lo que vamos a hacer. Sacas esta tirita por aquí y la unimos a estas dos. La voy a girar para que veas con esta cómo sería. La metes por debajo y unes las tres piezas de esta forma. Y una vez hecho esto, ya estará lista nuestra estrella. Antes de irme, quería enviarle saludos a Jaisam Castellanos y a Yaritza, que a través de mi Instagram me envió una fotito de cómo le quedó una manualidad que le enseñé a hacer en este canal. Chicos, les mando un abrazo gigantesco y muchísimas gracias por ver mis videos. Me encantaría que le dieras un me gusta este video si te gustó y que si aún no te has suscrito a mi canal, lo hagas para que no te pierdas manualidades todas las semanas. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!